Carolina Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida en lo pasado Para volver a empezar Carolina A no tenerte junto a mí Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida en lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida en lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida en lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Gracias.